Hay problemas que a veces no se solucionan Y el que tuvimos siempre estará en mi memoria Que bonitos fueron los besos que nos dimos Y por tus mentiras mejor me retiro Todavía recuerdo el primer día en que nos vimos Todavía recuerdo el primer beso que nos dimos Quisiera regresar y estar siempre contigo Pero no se puede pues ya lo perdimos Y hasta me pongo a llorar pues me prometiste Que a mi lado tú ibas a estar Que al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para decirte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste Hay problemas que a veces no se solucionan Y el que tuvimos siempre estará en mi memoria Que bonitos fueron los besos que nos dimos Y por tus mentiras mejor me retiro Todavía recuerdo el primer día en que nos vimos Todavía recuerdo el primer beso que nos dimos Quisiera regresar y estar siempre contigo Pero no se puede pues ya lo perdimos Y hasta me pongo a llorar pues me prometiste Que a mi lado tú ibas a estar Que al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para decirte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste Gracias por ver si me está ¡Viva! Ya me the, ya me la. Ya me llores que me diste Gracias por ver si me quiere Buen día ¡A ti más tengo! Gracias.